Buen día a todos, les agradecemos por acompañarnos en esta serie de webinars, en esta ocasión de La Marca Arista, nos acompaña de este lado nuestro compañero Thomas Bay, Coach Manager en México, nuestro compañero Jonathan Cano, ingeniero de producto también de La Marca Arista, también de manera remota nuestro compañero Alejandro Arriaga para apoyarnos con la presentación y su servidor Juan Carlos Pérez, ingeniero de producto. En el transcurso del webinar nos podrán hacer llegar sus preguntas por medio del chat, les recordamos que al finalizar la presentación abriremos un espacio especial para contestar cada una de sus preguntas, les recordamos también que este webinar y todos los demás que se han venido presentando los podrán consultar en la plataforma de Maps University. A continuación, le damos la palabra a nuestro compañero Thomas Bay para que nos ayude con la presentación. Hola, muy buenos días, estimados amigos. Yo soy Thomas Bay, como bien comentado, soy el Country Manager de Arista Networks y el día de hoy queremos presentar la expansión de la línea de productos de Arista hacia el campus. Es un evento muy importante, los 10 años que tiene Arista no ha habido un cambio de portafolio tan importante como el que vamos a presentar durante este fin de año, del cual ya tenemos producto de venta inmediata y un complemento del portafolio para finales de este año y empezar a vender el año próximo. Entonces, sin más, vamos a empezar la presentación con nuestro tema, como comentamos, es el Cognitive Campus. Vamos a platicar por qué Arista está mirando hacia el campus, cuál es la arquitectura del campus. Vamos a introducir la única adquisición que ha realizado Arista en su vida, en 10 años de trabajo y muy probablemente de las muy pocas que vaya a regresar Arista, de hoy te platicamos por qué, los productos que componen nuestro portafolio para campus. Y le voy a ceder la palabra a la mitad de la presentación a Alejandro Arriaga para que platique de la ventaja de Mojo, que es la compañía que adquirimos para Wi-Fi. ¿Qué es un campus y cómo se manejaba la red de un enterprise tradicional? Durante los últimos 20 años, yo estoy en este negocio de las redes, desde el antes del 90, 89, ya estoy bastante roquito. Vi la evolución del X-25 y de las líneas conmutadas hacia el Internet, desde que hay redes en Internet, en México, yo recuerdo clarito, en 89, 90 empezaron el auge, del 90 al 2010, 30, 20 años, sin un solo desarrollo que no fuera el clásico desarrollo de arquitecturas, acceso, distribución y core, definidas por los líderes en la industria en aquella época, pues Don Mortel, por supuesto Cisco y algunos otros que se han estado integrando y ahora ya no tienen, está muy diseminado el negocio en el mercado. Pero el diseño no ha cambiado, ya estamos en 2018, vamos a cumplir 30 años haciendo la arquitectura de enterprise al estilo de los noventas y eso es lo que tiene que cambiar. Aquí estoy mostrando un slide, ¿verdad? En donde un clásico diseño de varios campus conectados entre sí, tenían conexiones de usuarios que llegaban a switches de acceso, que terminaban los switches de acceso conectados en switches de distribución o de concentración y luego llegábamos a switches o routers de core y luego de esos switches routers de core pasamos a routers de one y del otro lado más equipo en la misma arquitectura similar de acceso, distribución y core en capa 2 al principio, luego capa 2 y capa 3, luego capa 2 y capa 3 con un router con MPLS y metiéndole más complejidad. De lo que estamos hablando es que hoy día el diseño tradicional, todavía al día de hoy, es de muchas capas, de muchos componentes, de diferentes sistemas operativos y cuando bien les va y es una ventaja muy grande, por ejemplo, de compañías como Cisco que tienen completo el portafolio de una sola marca, que es muy tricky porque la verdad, aunque fuera de una sola marca y aquí lo que estamos viendo es una pantalla de un diseño clásico de Cisco, a pesar de que es la misma marca, si tú te asomas, los productos que están aquí mostrados, aunque sean del mismo fabricante, tienen 5 o 6 diferentes sistemas operativos, diferentes imágenes de software, diferentes portafolios, diferentes plataformas de administración, etc. Bueno, ¿qué ha cambiado en los últimos 10 años? Y es bien importante. Lo que ha cambiado ha sido las tecnologías de cloud. Eso es lo que ha cambiado y que ha impactado a toda la industria. Y estamos hablando de que las tecnologías de cloud, el hecho de que llegan y se posicionan como los entes más importantes en IT, las compañías como Google, Amazon, Microsoft, etc. Son de que sus tecnologías, que estaban hechas para el data center y para el cloud, se extienden ahora primero del cloud al data center, del data center a la telco, del telco a la enterprise. ¿Qué quiere decir? Que las arquitecturas de acceso, distribución, core y todo eso, ha cambiado ahora al concepto de cómo hago un diseño como si fuera de cloud. No necesariamente estamos hablando de que tu enterprise vaya a cloud, pero el diseño y la arquitectura de los sistemas lo vamos a hacer como si estuviéramos diseñando un pequeño data center para cloud. Para esto, quiero hacer un comentario muy importante. Arisa, en los últimos 10 años, solo se había dedicado a tecnologías de cloud y de data center para compañías grandes, o sea, los mismos proveedores de la nube, los mismos data centers que venden servicio y grandes data centers de enterprise. Ese negocio está calculado en aproximadamente 50 mil millones de dólares. Hace un año, la empresa decidió crecer del mercado de data center a un mercado que con un pequeño esfuerzo adicional y una expansión pequeña de productos fuera más grande y decidió introducirse al campus. El campus es de 200 mil millones de dólares como mercado a nivel mundial aproximado. Quiere decir que Arista decidió entrar a un mercado mucho más grande con más posibilidades haciendo un esfuerzo en extender su línea de productos. Lo que vamos a ver ahora es el concepto que se llama campus cognitivo de Arista. El término cognitivo es el término que utilizamos para el proceso de aprendizaje. Este, cuando dices esto es cognitivo, quiere decir que aprende todo el tiempo, o sea, que tiene alguna forma de inteligencia que recibe la información actual, aprende de ella y mejora su estatus en el siguiente siglo de trabajo. Entonces, el campus cognitivo, estamos hablando de un concepto, de una red que aprende su estado para optimizar y mejorar todo el tiempo. Bueno, este slide habla del mercado tradicional de Arista. En esta primera parte que estoy mostrando. ¿Cuál es el mercado tradicional de Arista? Data center, private cloud o co-location, donde los productos de Arista están armados en un portafolio donde ofrecemos al cliente una arquitectura de switching de Spinal Leaf. Ya no el esquema tradicional de acceso, distribución, core y routing, sino básicamente un esquema de Spinal Leaf, de tronco y hojas. Ahora, estamos creciendo. Nuestro portafolio creció de manera natural a lo que le llamamos nosotros el Universal Spinal. En Universal Spinal hablamos de equipo que hacen routing, donde borramos nosotros la línea entre lo que es un dispositivo de capa 2 y 3 switching a un dispositivo de capa 3 routing. Nuestro Universal Spinal es el concepto de la gama alta de los switches de Arista, que yo les digo switches con esteroides, tal vez está mal nombrado, pero me gusta decirles que nosotros empezamos a ponerle cada vez procesadores más potentes, memorias y procesadores de paquetes, cada vez más potentes a nuestras cajas, de tal manera que al tiempo que estamos desarrollando todos los features o todas las funcionalidades del MPLS, convertimos dicha caja en un router hecho y derecho. Hoy día, competimos sanamente en el mercado de routing a nivel mundial, compitiendo con compañías como Uniper y Cisco y Huawei. Continúa entonces en este esquema de ideas, tenemos el Data Center, tenemos el Universal Spinal, que estoy hablando del ruteo, y tenemos la parte, digamos, cognitiva, en este caso, diciendo cognitiva, la parte que es inteligente del plano, que es nuestra plataforma que se llama Cloud Vision. La plataforma Cloud Vision no es solamente un Network Management System, es realmente un SDN Controller, una interfaz abierta para todo el ecosistema de partners a nivel de SDN, y abrimos lo que se llaman las APIs, para conectarnos en un ecosistema que incluye VMware, OpenStack, Halo Alto, Fortinet, F5, etc. Ah, por supuesto, Nutanix, Pure Storage, etc. Cloud Vision, además de Network Management y de tener las APIs para el gobierno, no tiene también un módulo muy importante de automatización. El siguiente paso de complejidad de nuestro portafolio, ya lo quiero avanzar, pero vamos aquí, ahí está, es el nuevo portafolio de productos que estamos ofreciendo, y se llama Campus Spline. El siguiente nivel que hicimos de Spinal Leaf, de Data Center, fue un producto que concentrara hacia el campus todos los servicios que tiene una empresa. En este caso estamos poniendo switches, los switches de acceso, todos los access points de Wi-Fi, cualquier cantidad de dispositivos y agregadores para IoT, y todo el conjunto de lo que es storage y seguridad. En un plano, como pueden ver aquí, digamos, separado de un concepto de Data Center, pero al fin y al cabo integrado todo en una línea de productos. Finalmente, hacemos el anuncio de la adquisición de Mojo Networks, una compañía fabricante de productos para Wi-Fi, que complementa perfectamente el portafolio que tiene Arista. Y entonces, la estrategia del campus de Arista es muy simple. Aparte del Spline, que ya tenemos aquí, que son productos que teníamos en nuestro portafolio anterior de Data Center, y solo acomodamos software para que pudiera funcionar, tenemos Power Over Internet, nuevos productos a finales de este año, integración de IoT, de cualquier proveedor de IoT, ya sea a nivel de concentración de dispositivos IoT o recibir sistemas completos de IoT hacia nosotros. La parte de wireless a través de Mojo, con los access points. Y finalmente, la integración en el Campus Edge con todos los demás proveedores de servicios y sistemas que tienen que ver en un campus. Cuando yo he hablado de campus, no estoy hablando solo de campus universitario, hablo de prácticamente cualquier empresa. Cuando hablo de la parte 4 de Campus Edge, estamos hablando de que podemos integrarlo en una sola plataforma, compañías que hacen seguridad, que hacen distribución de contenidos, que hacen storage, que hacen cualquier otro dispositivo que necesitan ustedes integrar en un ecosistema con una sola plataforma de administración. Entonces, a nivel de administración, pasamos de servicios administrados de clavo, con Arista, a un plano de administración que llamamos cognitivo, o sea, inteligente, para ofrecer una sola arquitectura, todo basado en Spinal Leap, y entregamos el concepto este que le llamamos campus cognitivo. Estos son los tres componentes, digamos, que tenemos del campus cognitivo de parte de Arista, y es muy importante mencionar los tres componentes, porque es el principal, y el que siempre ve el cliente, y el que siempre pregunta, es la plataforma de hardware. A ver, ¿qué productos tienes? Porque es bien difícil hablar de software cuando estamos hablando de un diseño de red de campus. No bien difícil, sino un poquito más complejo, y aunque la diferencia se encuentra ahí. La plataforma de campus de Arista se basa en productos 7300, que son equipos modulares de alta capacidad, que serían en este caso los Spine, o los equipos de concentración de alta densidad de líneas de 1 y 10 gigas. Los productos de top of the rack, que integran a los, en el Wagon Closet, o que integran para redes más chiquitas, ¿verdad? Que son de una sola unidad de rack. Y los productos de Wi-Fi, de la línea de mollo, que ya se adquirida, y ya desaparecerá su nombre, a partir de diciembre, y ya se llamará solo Arista Wi-Fi. La siguiente parte de este portafolio es el sistema operativo. Aquí hay algo muy importante, porque a pesar de que Arista tiene 10 años en el mercado, todos los fundadores de Arista y desarrolladores tienen 14 años haciendo trabajo para Arista. ¿Y qué pasaron cuatro años antes de que se formara Arista? Los inversionistas iniciales de Arista metieron dinero para desarrollar un sistema operativo que fuera a prueba de balas, que creciera de manera modular, que no cortara su operación para poder hacer mantenimientos, que no cortaron las comunicaciones, y que fuera abierto en estándar para toda una industria que se iba a desarrollar a 14 años, que se veía venir a través de SDN, Software Defined Working. Entonces, EOS es un sistema operativo que reside absolutamente en todas las cajas que tenemos en Arista. Es la misma imagen, aunque tenemos diferentes versiones, es la misma imagen, y es consistente en cualquier producto que compren ustedes de nosotros. Entonces, es muy importante porque el EOS es lo que hemos estado desarrollando con más fuerza que casi cualquier otra cosa o producto o servicio en Arista. Nuestro sistema operativo es el que nos ha permitido, por ejemplo, llegar al mercado de routing, llegar al mercado de campus, y poder extender la plataforma de software. Finalmente, Cloud Vision, como ya dije, que es una plataforma que nosotros llamamos una plataforma de administración, pero es SDN controller, es el portal de APIs para el ecosistema, es el sistema de automatización de los productos Arista, y es también el sistema de management a través de telemetría. Ya no usamos prácticamente SMLP para controlar nuestros productos. Bueno, hablamos de productos específicos, estábamos hablando de Spine and Leaf, estos son los Spine, o digamos, los equipos de alta densidad que tenemos para el campus. como pueden ver aquí, los productos empiezan con puertos de 10 gigas para arriba, cuando el mercado típico de un enterprise es, bueno, pégate, yo ahorita lo que necesito todavía es un puerto de 100 megas un giga en base T, y me estás ofreciendo equipos que arrancan de 10 gigas para arriba. Bueno, esos son los concentradores. De lo que vamos a hablar ahorita es que vamos a hablar de que la parte de concentración, que es el siguiente nivel que estamos viendo, va a manejar 100 megas, puertos de 100 megas, un giga y 2.5 gigas, que son los estándares que han salido ahora. Van a trabajar Power Over Internet, RJ45, y los O-Links van a ser de 10, 25 gigas, o de 40, 100 gigas. Todos los productos de arista que tienen QSFP pueden tener, por ejemplo, un solo puerto de 40, usamos un cable pulpo, un cable, ¿cómo le llaman también? Bueno, nosotros le llamamos un cable tipo splitter activo para abrir de cualquier puerto de 40 gigas a 4 puertos de 10 gigas. Cualquier puerto de 100 gigas en QSFP lo abrimos a 4 puertos de 25. O sea, que no solo tenemos puertos de 100 fijos, sino tenemos la flexibilidad de poder usar los O-Links. Entonces, tal vez eso está al revés, pero bueno, es como estaba concebido. Estos son los concentradores, 10 gigas para arriba, hoy día tenemos 10, 25, 40 y 100 gigas para O-Links. Y todo lo que es el concentrador son 100 megas, 1 giga, 2.5 gigas en cobre y los O-Links de 10, 25, 40 y 100 gigas hacia los concentradores. Como pueden ver, el portafolio aplica para prácticamente cualquier empresa y prácticamente de cualquier tamaño. Bueno, vamos a ser más, un poquito más específicos. Cuando hablamos de Enterprise en México y en Estados Unidos hay una gran diferencia en términos del tamaño de la compañía. Lo que podemos decir en México es que una empresa que se considere Enterprise, que hablamos de más de 100 dispositivos conectados en la red, estos productos aplican para allá. Para menos de 100 dispositivos nosotros consideramos una pyme o lo que le llaman un segmento de mercado Small Ambidium Business. Estos productos no son para ese mercado. Nuestros productos son para Enterprise, para que quede claro en dónde estamos colocados. Finalmente está la familia de Moyo. Simplemente podemos decir que es en este momento como pueden ver hay 8 productos en el mercado. El portafolio es muy simple, ¿verdad? La línea de productos es de Indoor, de Outdoor, de 2 antenas, de 4 antenas, de Dual Radio o de Tril Radio, o sea, 3 radios. y los modelos aplican para baja, mediana y alta densidad. Algo que es muy importante aquí es que estos APs son sin controladora local. Todo el management está hecho tanto, reside, digamos, una parte en el AP mismo y el management general en la nube, pegado a Cloud Vision. Finalmente, del portafolio ya teníamos el core o lo que le llamamos nosotros el spy, los accesos o los links, el Wi-Fi y finalmente el software de Cloud Vision. Cloud Vision, como comentamos, es un software que se vende de manera de suscripción por dispositivo. En el caso particular de los access points, no se cuenta como un dispositivo sino se cuenta como una red completa para poderla integrar. El dispositivo, hablamos de dispositivos de Spine y de Leaf y realmente es un producto muy accesible al mercado para que lo puedan tener cualquier empresa y les da una diferencia increíble y yo espero que nuestra próxima plática para todos los que estén interesados en Alista la podamos tener alrededor de las funcionalidades de Cloud Vision porque es la manera en que tú te ves como administrador de la red de que tú te ves como diseñador de la red de tu empresa que es lo que puedes obtener de beneficios para ello utilizando el sistema de administración. Finalmente, cierro con el tema del roadmap de cómo estamos trabajando. Primero, adquisición de mollo. Estamos hablando del campus. La adquisición de mollo Networks la anunciamos en 1 de septiembre. Hicimos la adquisición de mollo Networks, la creación de los productos de acceso y adaptar el sistema de administración de mollo a Cloud Vision para que el Management Plan sea centralizado. Cloud Vision for Campus una sola plataforma para controlar todo el portafolio de productos. Finalmente, hacemos la comparativa. Aquí, tristemente, la comparativa tiene que ver con nuestros queridos amigos de Cisco pero aplica para muchas otras compañías. En un portafolio de campus, nosotros podemos ofrecer una sola familia de productos contra una diversidad de familias de productos. Un solo sistema operativo contra N sistemas operativos. Una sola plataforma de administración para todo lo que necesite. Automatización, telemetría, SDN, integración con terceros, todo está en la misma plataforma. Y una sola solución de Watt es comparada con la que tiene nuestra querida competencia de adquiere. A veces hasta confunde al cliente de que si lo hacemos con controladora en sitio o con controladora en la nube, nosotros quitamos ese tema y decidimos irnos completamente al control en la nube. Bueno, esta es la parte que corresponde a la introducción del portafolio de campus de Arista. Vamos a cederle la palabra por favor a Alejandro Arriana. Vamos a arrancar con la parte de Wi-Fi. Bueno, comento muy rápido. Mojo es una compañía, bueno, era una compañía americana, todo el arndice hacía en India. Semanas atrás se hace la compra formal de Arista. Realmente la solución de Mojo es 100% en nube, eso hay que decirlo porque es importante. No es como Cisco que tiene una solución basada en un controlador y además una solución de Meraki que es en nube, ¿no? Ahorita vamos a ver las diferencias entre una solución tipo Meraki o una solución tipo Aruba o una solución como la nuestra porque no todas las soluciones de nube son iguales. Hay diferencias importantes de arquitectura en cada una. Aquí básicamente podemos ver cómo el mercado de Wi-Fi está expandiéndose de manera importante. Hay una gran demanda de Wi-Fi. Es muy común ver que ya los usuarios traen varios dispositivos, ya no hay puertos Ethernet como antiguamente había en los dispositivos. Todo el mundo está utilizando aplicaciones que son importantes para la operación de los negocios en sus móviles y hay acceso inalámbrico pues en cafeterías, en restaurantes, con proveedores de telefonía, de cable, en hospitales, etcétera. Y también es común ya ver pues que no solamente los jugadores tradicionales de, es decir, los telcos están dando internet público en hotspots, ya vemos por ejemplo en algunos aeropuertos que hay Google Station o hay Express Wi-Fi de Facebook y básicamente la forma en cómo se tiene que desplegar esto pues es a través de una nube. Aquí básicamente vemos la evolución del Wi-Fi como ha venido evolucionando. Arrancamos en los años 2000 con los estándares 802.11a, 802.11b, velocidades de 11 megas, todo basado en un controlador. Los retos eran básicamente conectividad básica, seguridad, movilidad. Hoy en día ya estamos muy cerca del 2020, empiezan a verse los primeros access points con estándar 802.11ax que van a manejar velocidades de más de 10 gigas. Hay algunas marcas que ya tienen estos APs en el mercado, por ejemplo, hay algunos Huawei, hay algunas otras marcas, sobre todo chinas y japonesas que ya los tienen. Sin embargo, no tiene ningún sentido empezar a meter esos dispositivos porque todavía, por ejemplo, un Huawei o muchas de esas marcas japonesas o chinas los van desplegando pero sobre un controlador físico. Esa solución del controlador físico pues generalmente ya es obsoleta, no escala, no es simple, es muy difícil de administrarlo, muy difícil de integrarlo con sistemas de CRM o con PMS o cosas de ese estilo. Básicamente lo que alcanzamos a ver aquí es la tendencia exactamente aquí. Realmente este slide es importante porque son las tendencias de cómo se va a empezar a manejar el Wi-Fi en los próximos meses y años. Todo tiende a que haya un AP genérico sin importar la marca si es un Aruba o si es un Cisco o si es un lo que sea. Tú deberías de poderlo administrar desde la nube que fuera, o sea, desde la nube de Aruba o de la de Meraki o de la de Arista, etcétera. Entonces realmente como funciona esto es como un concepto de SDN llevado al tema de Wi-Fi. Es decir, tú tienes una especie de controlador y una especie de orquestador que te va a permitir manejar cualquier dispositivo sin importar qué marca sea. Todo esto va a ser a través de un sistema operativo común que es el ONI que es como una capa básica de sistema operativo. Posterior a esto, básicamente si el AP digamos de Rukus por ejemplo tiene una versión de ONI genérica sobre esa versión de ONI genérica yo le podría instalar un firmware de Arista y poderlo administrar desde la nube de Arista. Realmente hasta hacia allá tiende el mercado. En el caso de Arista todavía en la era de Mojo digamos, hicimos algunos demos con marcas genéricas de APs básicamente demostrando que nosotros tenemos la flexibilidad y la posibilidad de poder hacer esto, de administrar APs que sean genéricos, que no sean de nuestra marca y poderlos gestionar como si fuera una AP. Esto básicamente deja ver que el negocio de Wi-Fi que adquirió Arista no es un negocio basado en hardware, sino es un negocio enfocado a software, enfocado a licencias y no está atado a un hardware como si está atada la solución por ejemplo de Cisco o de Aruba o de Rukus, ¿no? Simplemente si tú le dices a Cisco, oye, dame o compárteme cuál es el CPU, la memoria y todo el chipset de tu AP. Esa es información confidencial para empezar, ellos nunca te lo van a compartir. En el caso de Arista, nosotros tenemos muy claros cuáles son los requerimientos de hardware que nosotros podríamos solicitar para poder manejar un AP genérico desde nuestra nube. Esto es básicamente como hoy en día es bien complicado y bien difícil poder gestionar y administrar las nubes, bueno, las redes de Wi-Fi, ¿no? Es una caja negra o ves si está arriba o ves si está abajo al servicio. En el caso de Arista, te permite visualizar el performance del Wi-Fi por ubicación, por dispositivo, por aplicación, saber exactamente que la cantidad de usuarios que están teniendo una buena experiencia de Wi-Fi utilizando Skype, por ejemplo, o utilizando aplicaciones corporativas. Realmente es algo muy innovador la solución de Arista en la parte de Wi-Fi. Aquí básicamente se alcanza a ver cómo se monitorea por dispositivo, por ubicación, por aplicaciones corporativas también, no nada más aplicaciones de social media. Esta parte es importante porque aquí, por ejemplo, nosotros igualmente en la parte del Cognitive Wi-Fi identificamos exactamente dónde están los problemas comunes del Wi-Fi. Básicamente podemos identificar si es un problema de asociación, es decir, ya hay una gran cantidad de usuarios colgados de un mismo AP, si es un problema de autorización, si es un problema de autenticación a través del servidor Radius, si es un problema de DHCP que te está tomando demasiado tiempo o le está tomando demasiado tiempo al switch entregarte una dirección IP o le está tomando demasiado tiempo al switch traducir esa dirección IP al nombre de un sitio, de un dominio, si es un problema del portal cautivo, si es un problema de la aplicación, si es un problema de alta latencia en el puerto One. Todas estas fallas nosotros básicamente las identificamos de forma muy rápida, entonces de manera muy simple podemos decir dónde exactamente está el problema de Wi-Fi para un usuario, supongamos que ustedes por ejemplo administran el Wi-Fi de un hotel en Los Cabos, entonces con la solución de Arista ustedes básicamente pueden correr una prueba de performance de manera remota, pueden correr también lo que es un trazado para saber exactamente cómo se está comportando la aplicación, pueden simular una llamada de voz sobre IP o una llamada de video para saber exactamente cuál es la experiencia del usuario en horas pico, por ejemplo, en esa ubicación en Los Cabos, si ese fuera el caso. Es básicamente lo que les comento, nosotros tomamos la latencia de la autenticación, la latencia del DHCP server, la latencia del DNS, la latencia de la aplicación, la latencia del puerto One para saber identificar rápidamente qué es lo que está alentando la experiencia del Wi-Fi. Esto básicamente lo que estamos viendo es lo que comentaba Tommy, pero ya visto de manera gráfica. Tenemos varios algoritmos de inteligencia artificial que permiten identificar cuál es el comportamiento habitual de una red Wi-Fi. Por ejemplo, en el caso de una universidad, nosotros podemos identificar que es normal que los alumnos se conecten al SCID de alumnos en un horario de 7 de la mañana que inicia la primera clase hasta las 10 de la noche que termina la última clase. Cualquier conexión fuera de este horario se va a detectar como un comportamiento anómalo. Entonces, el administrador va a poder tirar esas, o sea, le va a llegar una notificación y va a poder tirar esas conexiones si él lo desea. Si se detecta, por ejemplo, que hay algún alumno haciendo mal uso del internet, viendo a lo mejor contenido que no es escolar o haciendo streaming de cierto contenido igual que no es con fines académicos, de igual forma el administrador va a recibir una notificación donde le va a decir este es un comportamiento anómalo. Quieres que lo suspendamos este flujo, todo eso lo podemos hacer. Esto es básicamente un packet trace. Nosotros de manera remota podemos ejecutar un packet trace sin tener que ir físicamente al sitio y hacer un port mirror en el switch y poder identificar dónde está el problema del Wi-Fi. Nosotros básicamente iniciamos ese packet trace, se sube a la nube, lo descargamos de la nube y lo podemos analizar para saber exactamente cuál es el comportamiento del Wi-Fi. Este es básicamente una vista muy simple de lo que se llama Mojo Aware, esta parte va a estar integrada en Cloud Vision en breve. Básicamente, se alcanza a ver en la parte de arriba la cantidad de apps que están asociados en ese contexto. Ahí se ve número 52, no sé si lo alcanzan a ver. Se alcanza a ver con una manita con el dedo gordo hacia arriba, se alcanza a ver la cantidad de apps que están funcionando bien, la cantidad de apps que están funcionando mal y cuántos dispositivos están ahorita utilizando el Wi-Fi de manera concurrente. Y ahí se alcanza a ver básicamente cuántos usuarios tienen una buena experiencia con Skype, con GoToMeeting, con los Hangouts de Google, con la solución de voz sobre IP de Avaya. Se alcanza a ver ahí básicamente, en la parte de voz sobre IP, cuáles son las aplicaciones que más están consumiéndose en el Wi-Fi. Skype, GoToMeeting, se alcanza a ver igualmente qué aplicaciones son las que están consumiendo el ancho de banda del Wi-Fi. Todo esto lo podemos ver de manera centralizada, digamos, si por ejemplo fuera esto, imagínense que es un Alsea, que tiene esto en su cadena de restaurantes de Starbucks o Domino's Pizza o lo que sea. Tú lo puedes ver de manera central para ver el comportamiento del Wi-Fi en todas las ubicaciones o de manera particular para ver el restaurante de Cuernavaca, el de Acapulco, el de Cancún, etc. Toda esta información se almacena en la nube por un año, entonces tú puedes ir y ver o hacer un comparativo de cómo está el Wi-Fi los últimos tres meses, por ejemplo, para entregarle un reporte a tu área de marketing, tal vez te lo está pidiendo. Esto es básicamente lo que les decía hace un rato, tú puedes ejecutar de manera remota pruebas de performance para saber cuánto tiempo le toma a un usuario asociarse al Wi-Fi, autenticarse, recibir una dirección IP, cuánto tiempo le toma traducir esa IP a una página, cuánta latencia le está agregando el enlace de Telmex o el proveedor, pruebas de ping, todo esto de forma remota lo puedes hacer y sin ningún problema. Este es básicamente una imagen de un C-130. ¿Cómo tenemos tres radios? Un radio opera en la banda de 5 GHz, otro radio opera en la banda de 2.4 GHz y el 13 radio lo tenemos con fines de performance y de seguridad para poder estar escaneando todos los canales en banda 2.4 y en banda 5, identificar cuáles access points pueden ser ajenos a tu red y te pueden hacer algún tipo de daño. Puedes identificar si alguno de esos apps está radiando, por ejemplo, esos CIDs que son de tu empresa, puedes bloquear de manera remota ese AP que es ajeno a ti a través de tormentas brokers, por ejemplo, y de una manera rápida neutralizar si tú detectas que hay algún problema de ese tipo. Este es básicamente un escenario común de cómo funciona la parte de WIPS. Ojo, el producto de Arista es por seis años consecutivos hemos sido líderes en la parte de WIPS. Esta solución de WIPS que es básicamente el AP funciona para ambos propósitos, para dar conectividad Wi-Fi y para hacer WIPS. A través de esta solución de WIPS estamos básicamente en el Senado de los Estados Unidos, estamos en el Departamento del Tesoro, estamos en gobiernos de varios países en Europa porque la solución es realmente la más eficiente haciendo WIPS a diferencia de lo que hace Cisco o el Extreme Networks o el de Aruba. Cada quien maneja un WIPS de forma diferente. Nosotros tenemos cerca de 37 técnicas patentadas que hacen que nuestro WIPS sea mejor al de cualquier competidor. Esta parte es bien importante porque ya tenemos nosotros plantillas integradas para poder personalizar el Wi-Fi de los clientes. Muchos clientes para poder hacer esto tienen que comprar una licencia adicional de PORPOL Wi-Fi o de alguna otra solución de terceros. Nosotros ya tenemos incluidas tanto plantillas para service providers, para hoteles, para cadenas comerciales, para escuelas, para universidades, etc. De igual forma tenemos cuponeras para poder mandar publicidad a los usuarios. Por ejemplo, si tú entras a un Costco, pues que el Wi-Fi te permite autenticarte por una red social y ya que estás autenticado, a lo mejor tú fuiste el día de hoy al Costco de Santa Fe. Pero el día de mañana o la próxima semana baja al Costco de San Antonio que está muy cerca de tu casa. Entonces ya cuando llegues, pues bueno, ya básicamente te va a identificar hola Alex, bienvenido nuevamente a tu tienda Costco, ¿no? Porque ya hubo un registro de tu firma en la tienda de Santa Fe la semana pasada y que te empiece a llegar, por ejemplo, publicidad personalizada dependiendo de tus hábitos de consumo o de tus compras del último mes, por ejemplo, ¿no? Se identifican a lo mejor que has comprado en el último mes muebles, a lo mejor entienden que estás amueblando una casa y ahora te mandan promociones o cupones de muebles que no has comprado, ¿no? Este es básicamente un CRN. Nosotros tenemos un CRN nativo de forma que vamos almacenando los datos generales de los usuarios que se autentican con redes sociales. jalamos la foto del perfil, el portal, qué red social utilizaron para loguearse, el nombre, el teléfono, el apellido, el género, dónde, en qué ubicación se firmaron en el Wi-Fi de arista, cuál es su correo electrónico, la última vez que se autenticaron y cuántas visitas llevan en ese sitio. Esto que estamos viendo aquí que parece tan simple, muchos fabricantes no lo hacen. Para poder entregar esto, nuevamente, ellos incluyen un Purple Wi-Fi. La licencia de Purple Wi-Fi es muy cara por AP y por año, así es como ellos lo cobran. Igualmente, tenemos analíticos de profundidad que nos permiten identificar cuántos peatones hay en un centro comercial, por ejemplo, de esos peatones y lo vamos básicamente guardando por horas, ¿no? Entre la una y las cuatro, ¿cuánta gente hubo? Entre las cuatro y las ocho, entre las ocho y las dos, etcétera. Entonces, tenemos más analíticos, tenemos básicamente muchas ventajas que hacen que la solución de arista en temas de Wi-Fi sea muy completa y muy competitiva respecto a nuestros competidores más cercanos. Tenemos mapas de calor como lo estamos viendo aquí. Estos son básicamente, ese es el último también el de los APs. Básicamente, son los modelos de APs que comentaba Tommy al inicio. Tenemos en Wave 1, tenemos en Wave 2, los primeros AX los vamos a también liberar en los próximos meses, ya están en Roadmap. Vamos a liberar este Switch Spore. Tenemos tanto para alta densidad de usuarios como para mediana densidad de usuarios como para baja densidad de usuarios. Los precios que están viendo aquí básicamente son precios de lista e incluyen el AP, incluyen la gestión en la nube, incluyen el soporte y la garantía, ¿ok? Yo los invito a que cualquier duda que tengan respecto a la solución en particular de Wi-Fi de arista, nos contacten si tienen algún proyecto en particular que quieran que atendamos, que requieran soporte de nuestra parte. Estamos para servirlos, para ayudarlos y pues básicamente eso es lo que traemos. Ok, muchísimas gracias Alex. Vamos a cerrar entonces con mensajes y vamos a ver qué tipo de preguntas nos han colocado. Estamos viendo los beneficios finales del Wi-Fi. Como pudieron escuchar a Alejandro y ya se dieron cuenta, no estamos hablando de un portafolio sencillo o básico. Estamos hablando de un portafolio de mucho valor para Netterprise. Estamos hablando de que podemos hoy día a través de arista ahora sí entregarle la solución de networking para cualquier empresa nivel enterprise, para cualquier empresa que desee desarrollar Wi-Fi público y privado, concentración de información, inserción de IoT en sus ya sea en su fábrica o en el área de trabajo, concentración de cualquier tipo de servidores y de switches que hoy día ya tenga porque tampoco estamos hablando de que entra arista y desplaza todo lo demás, sino que entra arista y concentra y administra todo lo demás. Y estamos hablando de el roadmap hacia data center. para terminar el complemento del portafolio, es decir, que hoy día las capacidades de routing de arista le dan la flexibilidad de poder ofrecer salida al internet y al MPLS de una empresa directamente desde el switch de capa 3 del SPY. o sea, también ahorras los routers de salida con arista. El resumen y el mensaje es no tengan miedo, no hay no hay un no hay nada que detenga a un diseñador de red para poder ofrecer una solución alternativa a las ya profesionales. estamos aquí para ayudarnos, nuestra idea es encuentren una oportunidad de negocio para ustedes, me imagino que prácticamente todos ustedes son 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 canales, encuentren una oportunidad y denos el chance de hacer un diseño innovador, una oferta pues lo más agresiva posible y un listado de beneficios que tengan sentido para sus clientes y pues este mensaje es para todos ustedes, muchas gracias por por escucharnos y bueno estamos en el tema de algunas preguntas y respuestas si quisieran este colocar en este momento. Gracias, le vamos a dar continuidad a la serie de preguntas, estamos disponibles en el chat de la aplicación por si no las quieren hacer llegar, tenemos ya la primera pregunta y es la siguiente, ahí está aparte de los switches de acceso y qué series son. Sí, todavía no está marcado el número de la serie de los switches de acceso, esta es la introducción o el anuncio de la llegada de Moyo y el anuncio de que ya están en laboratorio en pruebas los productos de acceso, el modelo y el precio llegará en diciembre, para que se empiecen a vender a nivel general, esperamos que el mismo diciembre o a partir de enero, los productos que tenemos aquí tienen ahorita todavía nombre de código y no tenemos el precio, tenemos las especificaciones. Si fuera necesario que cotizáramos en este par de meses, yo puedo hacer una solicitud a ingeniería para que me vayan dando disponibilidad aproximada de producto y precios, pero no tengo todavía los modelos, haremos la presentación formal de los modelos de lista y precios en la oportunidad en cuanto tengamos la información. Muy bien, tenemos una siguiente pregunta y dice, dice, buenos días, comentaban que los ocho productos que tienen se pueden usar sin un controlador que serían por la utilización por número. exactamente. Como ya comentó Alex Arriaga, el concepto del mollo y una de las cosas que más le gustaron a esta es que cada AP tiene un plano de administración local en la cajita, como por ejemplo el pop-up de registro, información de control de seguridad ahí mismo, pero el plano cognitivo, el de administración general de la red está en un controlador que no se encuentra en sus instalaciones, se encuentra en la nube. ¿Qué quiere decir? Es el mismo concepto de Meraki. Tú pones un AP, lo conectas al internet, el AP inmediatamente busca cuál es su dominio de control o su dominio de administración y a partir de ahí tú como administrador tienes uno, dos, mil APs, tú tienes tu dominio de administrador a través de un portalito que entras al internet. ¿Dónde tenemos el controlador? No importa, lo tenemos en Google, lo tenemos en Amazon, tenemos varias instancias de eso y es multiterráneo que quiere decir que cada administrador pues tiene el control de su área. También puede darse a proveedores de servicio porque esto viene en capas. Tú puedes ser por ejemplo una una alcea como estaban hablando de que tengo diferentes empresas y esas diferentes empresas tienen diferentes redes de access points y yo puedo entrar ver la red en su conjunto ver una red particular o ver un grupo de access points particular. Es una belleza porque el controlador no es un límite hoy día. El controlador es un portal como bueno nosotros creemos que siempre se hubiera sido así es un portal en donde tú a través del internet estás conectando a la P y estás sacándole toda la información de administración. Muy bien tenemos otra pregunta nos están comentando si ya hay fechas confirmadas para la nueva línea de arista de estos no ahorita ahorita la fecha es primero de diciembre para hacer el anuncio formal para que sean ordenables y se entregan a finales de diciembre principios de enero. entonces yo quisiera haber mostrado números de parte y precios vamos a ser muy competitivos claramente no es el low end es el high end de una enterprise pero son productos que valen la pena que aportan mucho bueno también nos están preguntando cuál es o por qué elegiríamos arista y no cualquiera de competencia me gusta esa pregunta hay muchos niveles de respuesta pero lo primero lo primero que tenemos que ver en el tema de arista es el valor al cliente y el valor al cliente no está en la caja ustedes imaginan que un access point un switch un router tú lo ves es una caja con una cantidad específica de puertos y es muy diferente que haya un valor adicional entre un puerto de un giga base T o un puerto de 10 gigas que no se aprecia ¿dónde está el valor de arista? el valor de arista está en el lado del administrador y en el lado del que diseña la red lo primero que tienes es el modelo muy simplificado para poder desarrollar una red que es utilizar las arquitecturas del cloud para poder hacer diseños muy planitos muy sencillos con pocos dispositivos con un solo sistema de administración la segunda es el nivel de estabilidad del software de arista el software de arista siendo que es una sola imagen para toda la línea de productos tiene un nivel de disponibilidad altísimo nosotros somos muy recomendados por la gente que ya es nuestro cliente hoy día tenemos productos con MDBF que ronda entre los 20 y 70 años el MDBF calculado de producto arista sin el procesador redundante con procesador redundante garantizamos 7 muebles de disponibilidad en un esquema de Spinal Leaf con doble con doble con doble enlace en el lado de los Spice podemos comprometer 100% de disponibilidad tenemos una tasa de falla de hardware más o menos una falla de hardware cada 200 equipos al año y fallas de software más o menos son 3 por cada 200 equipos al año son niveles muy altos de disponibilidad la calidad del producto arista es famosa pues en aquellos que lo usan finalmente está en el esquema de nuestros ecosistemas tú puedes comprarle todo a una sola compañía grande que domine el mercado y que mercadológicamente arma una historia para que te la creas de que es una sola línea de productos que estás comprando si tú ya eres un administrador te das cuenta de que estás lidiando con diferentes plataformas de administración con diferentes imágenes de software con diferentes maneras de desarrollar una solución para tu networking de este lado estamos hablando de un ecosistema que habla de manera abierta y a través de estándares con el resto de la industria entonces estamos hablando de los alternativos de los que estamos abiertos para que tú empieces a colocar piezas de tu networking y que se hable con ellas no que tú estés tratando de averiguar cómo los voy a integrar es decir tú colocas el equipo de wifi campus y data center de arista y es totalmente compatible totalmente compatible con bien bueno con open start con lutanix con fortinet etc entonces esa es la ventaja por la que yo les dijera entren con arista la capacidad que es el último tema que yo platicaría es de una empresa mediana a el tamaño que ustedes quieran o sea tenemos y no lo vamos a o sea no es no es mentira tenemos redes con más de tres millones de servidores en conjuntos de datos entonces imagínense una sola red de tres millones de servidores pues de qué tamaño podemos escalar pero nos preguntan también en el caso de los AP si se tendrán áreas de servicio es decir que nos ayuden a configuración o podemos enviar a nuestro personal para capacitación o si existen certificaciones si ahorita tenemos la certificación abierta la vamos a tener disponible a través de los compañeros de map y vamos ya en corto a traer equipo para la demo para que ustedes se puedan llevar y abrir el concepto de un diseño de AP directamente de ustedes para sus clientes muy bien todavía tenemos un poquito de tiempo si nos gustan hacer llegar alguna otra pregunta estamos disponibles también yo quiero quiero hacer abundar en la última pregunta si tienen interés hoy día en la línea de wifi acérquense a los compañeros de maps ellos nos llamarán a nosotros para venir a atenderlos personalmente y darles la capacitación en esta etapa de transición en lo que más logra el conocimiento y la certificación para brindarles a ustedes pero eso ya estamos disponibles o el tema de mollo está en la mesa ustedes pueden empezar pueden empezar con mollo y en menos de dos meses tenemos el producto listo para lo que es todo lo que es concentración del wiring closet o la baja densidad del acceso de LAN y ya tendríamos el concepto completo para cualquier empresa bueno también nos están preguntando en donde pueden obtener más información acerca de los productos wifi www.arista.com ya está integrado el sitio de mollo ahí adentro ¿verdad? y ahí está toda la información de lo que le llamamos nosotros el Cognitive Campus ya está todo integrado a nivel de la información en el mollo ya fue completamente adquirida ya está absorbida va a dejar de tener ese nombre pues desde ya ya le vamos a quitar el logo a finales de diciembre cuando abramos la línea de productos de campus completo también preguntan acerca de las listas de precios hojas de especificaciones técnicas y la modelo con los con los señores vamos a hacer podemos hacer algo muy interesante en la próxima semana entregaríamos una lista de precios para campus ¿verdad? y un resumencito de cuáles son los dispositivos que ya están disponibles y cuáles van a estar disponibles a través de campus muy bien también les recordamos nuestros datos nosotros somos las personas encargadas en este caso Jonathan Cano a su servidor Juan Carlos Pérez vamos a estar apoyando con la parte técnica cualquier duda que ustedes tengan pues pueden contactarnos si no tienen alguna otra duda les agradecemos por su participación el día de hoy y también también les recordamos que pueden visitar nuestro sitio nuestro portal de Maps University para poder consultar este y todos los webinars pasados muchas gracias y ya enviaremos por supuesto copias de la presentación muchísimas gracias también hasta luego gracias 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 por ver el video.